¿Qué serás de mí si no te siento? ¿Qué serás de mí si no me tocas? ¿Qué serás de mí si tú no estás aquí? Señor, Señor ¿Qué serás de mí si no me tocas? ¿Qué serás de mí si tú no estás aquí? Señor, Señor Llena mi vida Llena mi ser Saca de mí Que me aparta de ti, Señor Y de tu santa presencia Clamaré a ti día tras día Clamaré, Señor, por tu presencia Que sin ella no Podría yo vivir Señor, Señor, Señor Clamaré, Señor, por tu presencia Que sin ella Clamaré, Señor, por tu presencia Clamaré a ti, Señor, por tu presencia Señor, Señor, por tu presencia Que me aparta de ti, Señor, y de tu santa presencia Clamaré a ti, Señor, por tu 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 presencia